Hola, ¿cómo estás? hoy traje un video especialmente para ti hoy voy a tratar aquellos colores que son relajantes el por qué y cómo se diferencian el uno del otro cuando se habla de colores que relajan muchas personas eligen el azul o el verde estos colores se ubican en la parte emocional del cuerpo, pecho y garganta por lo que son menos activos que por ejemplo el rojo o el naranja o el amarillo que están ubicados en la zona del cuerpo con mucha actividad de los pies al estómago pero no todos los colores relajan igual ni en las mismas situaciones y aquí en este video vamos a descubrir el por qué y cuál funciona mejor para cada caso o situación bien el color más relajante que produce un efecto casi sedante cuando se trabaja en meditación es el violeta sí, el violeta el violeta o el morado está totalmente fuera del cuerpo en la parte de arriba de la cabeza por lo que su contacto físico es muy poco lo que facilita mayor desconexión con lo que nos rodea por eso su efecto calmante y tranquilizante como ya comenté en la entrada el morado su parte física corresponde a las células y a los huesos por lo que es muy bueno para las personas que sufren de tensión por dolores físicos por dolores físicos causados por problemas de huesos o de enfermedades como el cáncer un buen ejercicio relajante es poner en la ventana un papel transparente de color morado llenando toda la habitación de ese color el efecto relajante es casi inmediato así que si sufres de dolores de huesos te recomiendo hacer este ejercicio llenar tu habitación donde pases la mayor parte del tiempo de una luz violeta o morada y casi inmediatamente te darás cuenta que producirá en ti una sensación de alivio y de relacio disfrutemos un poco de este color y 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 ok ahora vamos con el próximo color otro color como el rosa o el rosado son muy relajantes pero en este caso a nivel muscular el rosa se ubica en el pecho junto al verde el rosa invade de una sensación de mimos con pasión con pasión y cuidados que en momentos de dolor muscular es muy importante para intentar relajar la zona en el lugar en lugar de tensarla más un ejemplo de relajación del rosa es el caso de las mujeres con dolores menstruales los dolores de menstruación a imaginarse la zona de los ovarios del útero lleno de luz rosa y de las paredes musculares están llenas de este color ayuda mucho a reducir estos momentos de tensión y malestar mandando amor y cuidado a esa zona ya que ya que el rosa indica un color de mimos de amor se ubica en la parte de los ovarios y causa relajación sobre todo en esos días rojos intensos que nos produce malestar a las mujeres por causa de la menstruación así que te recomiendo estar conseguir este color estar cerca o invadirnos una luz rosada cuando estamos en nuestros días más intensos así que disfrutemos un poquito de este color y 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 ahora bien vamos con el tercer color relajante y para que funcione ok ok vamos con el color azul el color azul es relajante pero en caso en este caso al ser un color frio no se recomienda en estados depresivos o en estados de bajo ánimo digamos que el azul cielo es un color que limpia porque da la sensación de agua de limpieza de frio creando una sensación que descarga tensiones físicas y mentales por precisamente esa sensación de limpieza y de frio que proporciona este color pero como ya dije anteriormente si estás en depresión o con el ánimo un poquito cabizbajo no es recomendable porque puede hacer que te deprimas aún más o bajar más tu ánimo así que no usarlo si es tu caso pero para esas personas que quieren sentir esa producción de frescura de frio y de limpieza para ti aquí te digo unos minutos relajantes con ese color que no 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 haga que nos deprimamos más o no cree esa sensación de frio como el azul pues en ese caso te recomiendo el color verde el color verde digamos que además conecta con la vida la alegría crea una sensación de optimismo y te hace crecer el amor y el cariño por la vida te hace digamos ser más optimista y te conecta con la naturaleza por el color te recuerda al llamado de los árboles de la frescura del bosque así que disfruta del verde y para ti te dejamos un ratito con este color y para ti Ok, vamos con el último color de esta clasificación que hoy trae para ti con respecto a los colores relajantes Ahora bien, por último trae un tipo de azul que no es el azul del cielo, sino es el azul cobalto Sí, este azul cobalto, al igual que el morado, también crea una sensación muy relajante y esto por la misma causa por su lejanía física con las partes más activas del cuerpo, los pies su efecto es muy relajante es muy relajante pero con una sensación de paz que invade todo el cuerpo ayudando a la persona a que detenga la actividad y pueda reflexionar con paz y serenidad relaja, es muy útil para reducir el dolor de cabeza, la migraña, el dolor cervical y el de oído así que lo recomiendo para esas personas que sufren de dolor de espalda, de cuello, de cabeza o migraña relaja, y también para esas personas que de repente no pueden dormir bien porque tienen muchos pensamientos en su cabeza y no tienen como apartarse o alejarse de los mismos pues se los recomiendo porque causa una sensación de paz, de glacio y hace que reflexionemos con más calma, con paz visto que es un color que se encuentra muy lejos de todo nuestro cuerpo y de las zonas más, digamos zonas más ajetreadas por eso es un color muy relajante bueno, te dejo un ratito con este color para que lo disfrutes y sientas dentro de ti la relajación bueno, te dejo un ratito con este color para que lo disfrutes y sientas dentro de ti bueno, te dejo sin duda Muy bien, este fue el video de hoy Ante todo es importante que cada persona elija libre el color que en ese momento más le relaje Dependiendo de qué estás sufriendo o cuáles son tus necesidades de relajación y cuáles son los dolores de tu cuerpo Te recomiendo estar, ver cada uno de los colores de los cuales he hablado en este momento Para así conseguir cuál es el que te produce mayor relajación Espero te haya servido para elegir tu color y disfrutar de una relajación en color y una relajación perfecta Como siempre junto a un buen ASMR o Whisper Bien, como siempre te invito a dejarme un buen, un bonito like, un comentario Soy curiosa de saber si te ha gustado el video y sobre todo qué color funciona más para ti Y si el color ha funcionado con el dolor De repente un moradito para calmar esos pensamientos que queremos salir de nuestra cabeza O un verde que da una sensación de frescura y te ayuda a subir el ánimo O por el contrario un azul para calmar ese ánimo, para relajarnos Bueno, dime tú si ha funcionado O para esas nenas que sufrí, que sufren de dolor menstrual Un bel rosadito que nos calma, nos relaja en esos días de mayor sufrimiento Donde nuestras hormonas están un poquito locas Déjame el comentario si te ha gustado el video y si ha funcionado el color para ti Si te ha gustado, tal vez más adelante podemos hacer un video Diciendo cuáles otros colores nos pueden ayudar con el dolor y la relajación Por el momento esta fue la terapia, la terapia para hoy Con los colores que ya indiqué anteriormente Comparte con tus amigos y hazme saber si te ha gustado Como siempre tu amiga Sasha está aquí para ti Para ayudarte con tu relación Y en este caso llenar tu vida de colores Chao chao Un gran beso para ti Un gran beso para ti